Martes, como lo hacemos, cada 15 días informamos sobre la cuestión de seguridad en el país, de modo que el Gabinete de Seguridad nos va a informar. Y posteriormente, pues abrimos para preguntas y respuestas. Esa es la agenda. ¿Podemos comenzar? Vamos. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a permitir presentar el avance de cero impunidad, esto del 28 de mayo al 10 de junio. Tenemos en esta ocasión cuatro extradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República. Incluye un ciudadano polaco que fue precisamente extraditado a una corte, a un tribunal regional de Polonia. Y tres ciudadanos mexicanos extraditados a los Estados Unidos, requeridos por tribunales de Florida, de Washington y de Illinois, principalmente por abuso sexual, abuso sexual infantil y homicidio. Adelante. Tenemos una detención de, en este caso, Nancy del Carmen. Ella fue detenida por la Fiscalía de Tabasco con el apoyo de la Fiscalía de Quintana Roo, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa inacabada que provocó la muerte de Dante Emiliano, este joven de, bueno, menor de 11 años, en Paraíso, Tabasco, el 21 de mayo. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Nancy del Carmen habría, con engaños, habría sido la persona que contactó a la víctima para que saliera de su casa y así poder privarlo de su libertad. Al oponer resistencia, Dante Emiliano fue agredido con un arma de fuego, lo que le provocó la muerte. Después de ello, Nancy del Carmen huyó a Cancún, lugar donde fue aprehendida y ya fue vinculada a proceso y como medida cautelar tiene prisión preventiva. Aún la Fiscalía de Tabasco busca a dos personas más por estos hechos. Adelante. Esta detención de Jonathan N., él fue detenido el día 7 de junio por la Fiscalía de Michoacán, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Jan Cadet en el catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, originario de la República del Congo. Esto ocurrido el 5 de junio pasado en Morelia, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima se encontraba ejercitándose en una pista de atletismo en la unidad deportiva Indeco Morelos, a donde llegaron dos personas, entre ellos el hoy detenido, a bordo de una motocicleta para privar de la vida al catedrático con arma de fuego. Adelante. Esta detención de Eduardo N., él fue detenido por la Fiscalía del Estado de México, con apoyo de CONAO, de CONACE, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Estatal, tras complementar una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en agravio de Rosa Eunice, era su pareja sentimental, y el homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Rocío N. Todo esto ocurrido en Calimaya, Estado de México, el pasado 13… bueno, el 13 de julio del 2011. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas y el hoy detenido, se encontraba en un campo de cultivo en el poblado de Santa María, Nativitas, lugar al que arribaron dos personas más, quienes junto con Eduardo N., habrían agredido a las dos mujeres con objetos punzocortantes, provocando la muerte de Rosa Eunice y lesionando de gravedad a Rocío. Por estos hechos, Eduardo huyó hacia los Estados Unidos, de donde fue deportado posteriormente a México. Adelante. Una vinculación al proceso. Tenemos a Karina N., ella fue vinculada al proceso por el delito de extorsión, en agravio de una mujer de identidad reservada, hechos ocurridos en Guadalajara el 14 de enero del 2022. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, la víctima se encontraba en su domicilio en la colonia El Fresno, cuando recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificaba como miembro de un grupo delictivo y le decía saber que la mantenía vigilada y le exigió pagar una cantidad de dinero para no causarle daño. La víctima realizó los pagos exigidos a una cuenta bancaria y derivado de los actos de investigación, se identificó que la cuenta bancaria donde se hizo el depósito correspondía precisamente a la hoy imputada. Adelante. Esta otra vinculación a proceso de Diego Erick y María Luisa N., él era presidente municipal con licencia en Santiago, Tianquistengo, y María Luisa es su hermana. Ellos fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión en agravio de un servidor público del ayuntamiento de Tianquistengo, Estado de México. Estos hechos ocurrieron de manera reiterada entre diciembre del 2023 y marzo del 2024. De acuerdo con las investigaciones, Diego Erick, a través de su hermana, obligó a la víctima, es decir, al servidor público del ayuntamiento, a que le pagara en total cinco millones de pesos. Además, le exigió que mantuviera a su esposa Miriam Manuela en el cargo de presidenta del DIF municipal y a otra persona de nombre Melchor como director de obras. Amenazó al servidor público del ayuntamiento a causarle daño a él y a su familia en caso de negarse. Ante las continuas exigencias extorsivas, el funcionario municipal presentó una denuncia ante el ministerio público que inició los actos de investigación que llevaron a la detención de los hoy imputados. Adelante. Tenemos esta vinculación a proceso de Hanay N. Él fue vinculado a proceso y se le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de homicidio calificado en agravio de José Alfredo N., quien fue candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez por la coalición PRI-PAN-PRD. Y estos hechos ocurrieron el 29 de mayo en el municipio de Coyuca de Benítez. De acuerdo con las investigaciones, el candidato José Alfredo se encontraba en la Plaza de la Concordia, en la comunidad de Las Lomas, y durante el cierre de su campaña política, un hombre lo alcanzó y le disparó en repetidas ocasiones por la espalda provocándole la muerte. El autor material del homicidio falleció en el lugar de los hechos, mientras que su cómplice Yanay fue detenido. Adelante. En sentencias, tenemos esta sentencia de prisión vitalicia a Uriel N., él era un policía auxiliar de la Ciudad de México, y fue sentenciado precisamente a prisión vitalicia tras acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en agravio de dos hombres y homicidio calificado en grave tentativa en agravio de un menor. Estos hechos ocurridos el 12 de junio del 2023 en Chimalhuacán. De acuerdo con las investigaciones, el hoy sentenciado con otra persona ingresó a un domicilio ubicado en la colonia La Joya, lugar en el que disparó contra las tres víctimas, provocando la muerte de los dos adultos y lesionando de gravedad a un menor. Y ahí Uriel estaba de servicio y había abandonado su… abandonó sus labores para cometer este homicidio. Adelante. Esta sentencia de 132 años de prisión a José N. y Ramiro N. y de 135 años de prisión a Timoteo. Ellos fueron sentenciados a esta cantidad de años por… luego que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel N. y uno de sus escoltas, así como el homicidio en grado de tentativa de otras dos personas. Esto ocurrió en 2013 en un poblado, La Noria, en Michoacán. Además de estos delitos, la FEGR les acreditó delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Destaca que Ramiro y José, bueno, los tres sentenciados, fueron detenidos en octubre de 2013, en el mismo año del asesinato, y sentenciados en 2023 a 63 años, 63 y 66 años respectivamente. Sin embargo, tras una impugnación de la Fiscalía General de la República, el segundo tribunal colegiado de apelación del tercer circuito modificó la sentencia a los años que se observan aquí. Adelante. Otra sentencia de 225 años y tres meses de prisión a Conrado y Fernando Ildefonso. Ellos, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares, feminicidio y delito vinculado con la desaparición de personas en agravio de dos mujeres. Esto ocurrido en Guaymas, Sonora, en el 2022. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Sonora, Carla Gabriela, las víctimas eran Carla Gabriela y otra de identidad reservada, fueron llevadas contra su voluntad a un domicilio ubicado en el ejido San José, donde los hoy sentenciados las lesionaron y mantuvieron retenidas por una semana y el 28 de mayo las privaron de la vida por estrangulamiento. Las dos mujeres fueron localizadas posteriormente en un terreno aledaño donde se había cometido el feminicidio. Adelante. En el caso de jueces que con sus sentencias favorecen a delincuentes, tenemos el caso de este juez, José Fernando García Quirós. Es el caso de la suspensión de plano en favor del presunto homicida de un agente de la DEA, Rafael N. Aquí el juez García Quirós concedió una suspensión de plano a Rafael para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de ejecutar en su contra la petición de extradición al gobierno de los Estados Unidos y cese todo acto prohibido por el artículo 22 constitucional. El juez García Quirós ordenó a las autoridades responsables que en el término no mayor de 24 horas informaran al juzgado sobre el cumplimiento de la suspensión y señaló como fecha de audiencia constitucional el 26 de junio próximo. Adelante. Este otro caso se trata de la jueza Hortensia García Rodríguez. Ella benefició con su decisión a César Horacio N., gobernador de Chihuahua, quien fue detenido con fines de extradición el 8 de julio del 2020 en los Estados Unidos por peculado y extradición delictuosa, ambos con penalidad agravada. Aquí la jueza García Rodríguez, el 4 de junio, sin celebrar audiencia de revisión de medidas cautelares, ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que a partir del día siguiente, el 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua. La jueza ordenó lo anterior, tomando como base las dos resoluciones de apelación emitidas por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mismas que establecen un máximo de dos años de prisión preventiva. Y fue hasta el día 6 de junio que la misma jueza García Rodríguez, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares, cambió la prisión preventiva a prisión domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaportes. Sería cuanto, señor presidente. Dejo la palabra al comandante de la Guardia Nacional.